¡Ah! ¡Sois vos! No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que vuestra cortesía me otorgue un don que quiero pedirle. Alzaos, buen caballero, que yo os otorgaré cuantos dones estén en mi mano, para vuestro mejor servicio. No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío. Y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es que mañana me habéis de armar, caballero. ¿Armar, caballero? Esta noche en la capilla de este vuestro palacio velaré las armas y mañana se cumplirá lo que tanto deseo. La verdad es que en este castillo no hay capilla donde poder velar las armas, porque está derribada para hacerla de nuevo. ¿Qué contrariedad? Claro, en caso de necesidad, se puede velar donde quiera. Y esta noche las podrá velar en un patio del castillo, y a la mañana, siendo Dios servido, se harán las debidas ceremonias para que quedéis armado, caballero. Y tan caballero que no pudiese ser base del mundo. Mostránme ese patio. Vamos allá. Aquí pueden quedar las armas. Por cierto, ¿traéis dineros? ¿Dineros? No traigo blanca. Nunca he leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno las hubiese traído. Si os engaña vuestra verdad, si en las historias no se escribe, es que a los autores les ha parecido que no era menester escribir cosa tan clara y necesaria como son el dinero y camisas limpias. Yo os prometo traerlo todo como me aconsejáis, con toda puntualidad. Quedad con Dios.